Música Daniel, ¿en qué año comenzó a fabricarse la Quitsilver Marine Sur 2400? Mira Horacio, este modelo empezamos en el año 2008 con una verdadera sorpresa por el éxito que tuvo el modelo dentro de la línea ¿Cuáles son las características del diseño del fondo de la lancha? Bueno, esto es una lancha con una V profunda, con un muy buen corte de ola es una lancha de pesa de 2500 kilos, con lo cual entre peso y V profunda no nos modifica la marejada Correcto Vamos a los cambios más radicales que tiene esta segunda generación de la 2400 ¿Arrancamos por el Cudi, te parece? Mirá, el Cudi principalmente, antes venía con unos muebles de fórmica tanto el modular del inodoro como el modular de estiva se sacaron las alfombras, las alfombras laterales que tenía y ahora se hizo todo matrizado con lo cual le dio mucha más calidez y luminosidad El Cudi, por supuesto, nos da otra impresión es más cálido, como vos decís, es más invitante seguramente pero los cambios más radicales del rediseño están, sin dudas, en el Copic ¿Por qué no lo describís? Sí, el Copic fue una novedad principalmente porque sacamos la butaca acompañante y la reemplazamos por un asiento en L que termina en Solarium hacia adelante con lo cual logramos un lugar gigante, inmenso y esto, bueno, permite que todas esas cosas que uno no sabe dónde poner estén bien estivadas Otra novedad es la butaca conductor hoy se hizo una butaca más moderna, redondeada con la particularidad que viene un módulo que se levanta y te permite ir semi-parado para tener mejor visibilidad de manejo y a su vez es giratoria para integrarte con el resto de la gente para pasar el momento Lo que vendría a ser la tapa de popa venía un asiento chico y ahora se hizo un asiento cómodo para dos, tres personas viene una tapicería nueva donde viene a tres colores un hueso azul oscuro y un color habano Hablame del exterior, de cuáles son los cambios más visibles a quien ve la lancha navegando o en el salón de veras En todo lo que es la parte exterior, modificamos la claraboya lo que es el tambucho del techo del Cudi para lograr mayor luminosidad trae lo que son tambuchos laterales con mosquitero y apertura para ingreso de aire y después, bueno, lo que es la línea de colores que dentro de la gama blanco y azul o blanco y negro incorporamos una línea roja que le da un poquito más de terminación ya no Pasamos a la sala de máquinas, ¿por qué no me decís el rango de potencias admisibles para la 2.400 segunda generación? Mirá, arrancamos en 250 caballos y se puede colocar un motor de hasta 320. Hablamos un poquito de equipamiento, ¿te parece qué es lo que viene de serie en la embarcación, que de por sí es alta gama y viene full, por decirlo de alguna manera, y cuáles serían los opcionales que puede eventualmente sumar un comprador? Principalmente malacate eléctrico, colchoneta solarium de proa, guardamancebo, compás, ecosonda, pantalla plana, color, estéreo con cuatro parlantes alpine, y viene también con inodoro eléctrico, doldilla bimini, dos bombas de achillo con automático, extractor de gases, y todo lo que es equipamiento opcional puede ser un LCD de 24 pulgadas, 22 pulgadas con un DVD, un inverter, radio VHF, cerramiento completo. Daniel, por último, ¿cómo es estructuralmente la Quicksilver Marine Sur 2400 segunda generación? Bueno, principalmente nosotros no fabricamos con madera, utilizamos un producto que se llama Coremat, que eso reemplaza y genera todos los refuerzos que necesita la lancha para ser estructuralmente bien fuerte. Daniel, agradezco el tiempo que nos has dispensado, tus conocimientos sobre este nuevo producto, que seguramente tendrá o seguirá los pasos del modelo que le precede, y te hago entrega de nuestro obsequio, que son las gafas de Unión Pacific, que espero disfrutes. Muchas gracias Horacio por la nota, y permitirnos presentar la nueva 2400 generación 2. Un gusto como siempre. No se vayan, enseguida estamos con los comentarios finales. Esta segunda generación de la Quicksilver Marine Sur 2400 se presenta en el mercado local con llamativas innovaciones. Comienzo enumerándoles las características generales. Tiene una eslora total de 7 metros con 92, incluida la planchada, una manga máxima de 2 metros 60, el calado es de 80 centímetros con transmisión abajo, combustible 250 litros con un tanque ubicado en crujía. La cantidad de agua potable es de 50 litros, la potencia recomendada va desde los 250 a los 320 HP, siempre con motorización dentro o fuera, y tiene una capacidad para 8 personas. Las modernas líneas de diseño exterior se mantienen iguales a la generación anterior, pero con nuevos cortes de pintura que acentúan aún más su carácter. En el interior, el rediseño fue total. Ingresando por la popa, encontramos nuevo y más confortable asiento mirando hacia la planchada. El cockpit con el gran sofá envolvente genera un espacio de gran habitabilidad, integrable con la butaca giratoria del timonel y la nueva mesa de forma irregular. La pileta ostenta una nueva y moderna grifería. Tiene un cómodo y completo puesto de mando, protegido por un parabrisas tonalizado, que no penaliza la visión exterior en ningún ángulo. El Cudi con una altura destacable para la eslora tiene más iluminación natural y los elementos accesorios están matrizados al casco. Los nuevos tapizados y revestimientos hacen más invitante este sector. Y cuando se haga de noche, no busque la llave de luz. Solo aplauda para encender o apagar la misma. Pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un Mercruiser V6 de 4.5 litros y 250 HP de potencia y transmisión dentro-fuera mediante pata Bravo 3. Si bien 250 HP es la menor potencia a instalar, con este motor la lancha tiene un desempeño satisfactorio. Eroga 5.200 RPM máximas con las que alcanzamos 38 nudos. En las 3.200 vueltas encontramos un cómodo crucero con un registro de 21 nudos corriente promediada. Un cálculo de consumo estimado a 3.200 RPM nos da unos 22 litros hora. Navegando se la siente sólida, transmite sensación de seguridad, maniobra muy bien y en mérito del diseño de su fondo tiene un andar suave en presencia de oleaje. Concluyendo, la Quicksilver Marine Sur Generación 2 es una lancha que tiene todo lo bueno de la serie anterior sumando importantes atractivos que hacen más interesante este producto. O El Gracias por ver el video.